Ella acepta, así que Elvis la envía primero para no levantar sospechas en los demás. Una vez ahí, Priscila observa con detalles las cosas de Elvis, incluyendo una carta que no logra leer por la llegada de Elvis. Todas estas cartas eran escritas por sus fans. Él le pregunta por las novedades en América, revelándole que aunque conoce a varias mujeres locales, le resulta agradable hablar con una estadounidense como ella. Elvis continúa diciendo que le hubiera gustado que su madre la conociera pues falleció en agosto del año pasado. Y que extraña regresar a su hogar. Priscila le comenta que ella también anhela regresar y dicho esto, Elvis se acerca para besarla. Pero luego de un beso tímido le aconseja regresar a su casa porque apenas es una niña. La vida de Priscila continúa, pero ahora vemos que transita por todos lados con una sonrisa de oreja a oreja mientras recuerda a Elvis. No obstante, todas esas fiestas hacen que se quede dormida en clases y en el almuerzo. Así que sus padres le prohíban regresar a menos que Elvis se presente formalmente con ellos. Ella les explica que Elvis se irá en unos meses y a pesar de la pérdida de su madre, confía en ella y por eso no deben intervenir.